¡Alejandra Baigorria! ¡Alejandra Baigorria! ¡Alejandra Baigorria! ¡Bao! Por YouTube Nadie imaginó volver a ver el regreso de Alejandra Baigorria en la nueva temporada de Esto es Guerra Sin embargo, las portadas se llevó Said Balao ya que puso cara de fastidio por el ingreso de su novia Y quiero que digas claramente, ¿a quién sacarías? Ahora no solo tendrá a su enamorada en casa, también en el trabajo Por lo que estarán pegados las 24 horas del día Algo que no le habría gustado a Said Balao Porque aquí estoy de vuelta, le guste a quien le guste Y a quien no, que se rasque Y no solamente eso, sino que yo vengo aquí a que esta guerra sea lo que siempre fue El circo es en julio, no ahorita Los chistes, todo eso Recordemos que Alejandra y Said compraron su primera casa juntos Y ambos muestran los avances de los trabajos que se realizan Amor, ¿qué haces? Quiero mi departamento más rápido Por otro lado, Alejandra no fue la única que volvió al reality Rafael Cardoso también se hizo presente y eliminó a Patricio Parodi Quien se pronunció revelando que no sabe qué pasará con su trabajo El show regresó a esto es guerra Y todo estaría nuevamente en manos del público De nada siempre ha estado dispuesto al 100% para ellos Entonces que te traten así de un momento para otro Si afecta, fastidia, molesta, duele, decepción Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like Y sé parte de Break Pro por YouTube